Vamos a hacer un ejercicio práctico de reducción de imágenes utilizando el plugin de Jim David Batch Processor. Supongamos que hemos realizado una visita cultural a un espacio natural y que necesitamos redimensionar la fotografía para incluirlas en una página web, pues tal y como se extraen de una cámara de fotografías, el tamaño no sería adecuado para su inclusión en un sitio web. ¿Por qué? Por su tamaño excesivo. Habría que reducirla. Para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio práctico. Voy a copiar la ruta de este archivo. Botón derecho copiar, ya que aquí están las imágenes sobre las que voy a hacer esta práctica. No obstante puede utilizar cualquier otra que tenga en su equipo. Lo pego en la url del navegador y descargo el archivo botón aceptar en el escritorio. Guardar. Voy a minimizar todas las ventanas mediante la combinación de tecla Windows M y compruebo que este archivo comprimido ya se encuentra en el escritorio. Lo voy a descomprimir aquí mediante botón derecho 7zip extraer aquí. Y me aparecen algunas fotografías del parque natural de Sierra de Cardeña Montoro que tienen una dimensión de 865 x 648. Obviamente tiene un tamaño sensiblemente menor al que correspondería a su volcado de una cámara fotográfica. No obstante, como ejemplo, las vamos a volver a reducir utilizando el filtro de G. Abro el programa. En la ventana imagen hago clic en el menú filtro, filtro y el complemento se encuentra al final. Se muestra el cuadro de diálogo en el vamos a elegir las imágenes que vamos a modificar, en nuestro caso a redimensionar. Para ello en la pestaña Input vamos a hacer clic sobre el botón de añadir archivos. Se nos muestra un cuadro de diálogo en el que elegimos donde tenemos las imágenes, en este caso es en el escritorio y las vamos a modificar todas las imágenes que queremos redimensionar. Botón añadir. Si queremos seguir añadiendo imágenes escogemos otra ubicación diferente donde se encuentren las imágenes añadir al proceso y cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón cerrar. Nos aparecen las imágenes seleccionadas en este cuadro de diálogo. Si nos hemos equivocado en alguna hacemos clic sobre la que no queríamos incluir en la lista y utilizamos el botón borrar archivo. Si queremos comenzar de nuevo hacemos clic en el botón limpiar lista. Como lo que pretendemos hacer es redimensionar las imágenes vamos a utilizar la pestaña Resize que es la que nos va a servir para redimensionar y activamos la casilla de verificación permitir. Podemos marcar cualquiera de estas dos opciones relativa o absoluta. Relativa nos va a permitir manteniendo el aspecto no desmarquemos esta casilla de verificación ya que si lo hacemos se va a modificar la imagen no de forma proporcional y utilizamos la escala x la escala y para escoger una proporción con respecto a la imagen original. Esta cifra correspondería aproximadamente a una reducción del 50% de la imagen. El botón radial absoluta lo que podemos hacer con él es especificar un tamaño exacto para las imágenes proporcionando aquí en anchura y altura las dimensiones de la nueva imagen. La vamos a reducir a la mitad por tanto va a ser un redimensionado relativo al 50% y ahora elegimos el formato de los archivos convertidos. Para ello hacemos clic en Output y elegimos el formato de salida. Vamos a mantener el mismo formato, el formato JPG de las imágenes. Podemos especificar aquí la calidad. Para no perder calidad la vamos a subir a 0.90 y posteriormente hay que indicar donde queremos que los archivos redimensionados se guarden. Seleccionamos la pestaña Rename para definir el nombre que tendrán los nuevos archivos de las imágenes. Podemos hacer varias cosas. Primero, guardarlos en la misma carpeta con distinto nombre. Segundo, guardarlos en otra carpeta con el mismo nombre. Ya que lo que no hace nunca este plugin es sobreescribir las imágenes originales. No nos lo permite. Así que vamos a utilizar la misma carpeta donde se encuentran los archivos, pero vamos a incluir un prefijo en el nombre de cada uno. Por último, cuando ya hemos realizado nuestras elecciones, hacemos clic en el botón Comenzar. Comienza el redimensionado y podemos comprobar, cerrando esta ventana y minimizando Jim, que ya se encuentran en el escritorio por una parte las imágenes originales y por otra parte las imágenes redimensionadas renombradas con un prefijo. Gracias por ver el video.